Hola mis amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo tutorial de Smitty Si no me quiero equivocar, ¿cómo se pronuncia? Pero bueno, es el herrero, es el que tiene que empezar a crear árboles Porque, según nos pone aquí, tenemos 278 clavos Lo que quiere decir que nos dejaría para unas dos construcciones más o menos Entonces, hay que empezar a darle caña y lo vamos a poner en marcha Bueno, no, una de las cosas que lleva este Smitty, o herrero Es que tiene que usar charcoa Entonces, a ver ¿Dónde va puesto el ayuntamiento? Ah, que el ayuntamiento va aquí, claro Bueno, lo podemos poner y luego desmontarlo Pero, jolín, ya que lo tengo puesto, pues ya se queda, ¿no? Ay, señor Bueno, vamos a ponérselo ahí al ladito Por lo menos que se tenga que mover Así que le damos al molino a producción Le ponemos charcoa Luego irán aquí en el centro Para que veáis la plaza que quiero hacer Le ponemos el charcoa Ahí Y ahora vendrán todas las mujeres Si no me quiero equivocar Esto sí, marcar esto de B Que no me quiero equivocar Es vagoneta O dos vagonetas O algo así Y Hombres y mujeres ¿Y a esto qué le pasa? A ver ¿Por qué no vienen las Las mujeres? Porque está parado Tomás Ya les vale ¿Veis? Son laborales Son obreros Laborir Cobran menos Y lo hacen todo mucho más rápido Entonces Ahora vamos a ver Cómo construyen las dos cosas Más o menos juntas La gira para acá Ahora Las mujeres Van poniendo aquí Trozos de madera Que es como se hace El tema del charco Al Que he traducido No sé si es Incienso No Carbón Madera de carbón O algo así Y Y en cuanto terminen Os explico Lo mismo que estoy haciendo Con todos los demás Para que sirve cada cosa Entonces Vamos a ver No creo que tarde mucho Está trayendo arcilla Le falta arcilla Claro Lo estoy poniendo separados Para que no esté todo tan juntito Tan juntito Mira que me gustan las paredes Las texturas ¿Habéis visto qué texturas? Qué colores Qué Qué sensación de realidad A ver Sí Está trayendo Bueno, pues en el tema del charcoal Esta barra va para adelante Perdonadme que esté comiendo Queda muy feo Estar comiendo y estar hablando Pero bueno Entonces, esto es lo mismo Esto es de montar Esto de aquí Tanto lo pueden cargar Tanto hombres como mujeres El pago es lo mismo El límite de laborales son 20 Podemos bajarlo a 10 o a 5, por ejemplo Y esto es lo mismo El labor normal Con carro Con carretilla O también puede venir con vagón El vagón ya os diré que es el carruaje Pero eso es para mucho más adelante Así que vamos a ponerle que termine ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo hemos parado Botón izquierdo del ratón Y lo mismo Desmontar Aquí pueden venir a trabajar nada más que hombres Le pueden traer la mercancía Tanto hombres como mujeres La cantidad de personajes Podemos poner 10, 5 Los que queramos Pero eso cuando estemos En la granja de De trigo Y todo eso Y aquí le podemos decir que los recursos Vale Ya he encontrado tanto hombres Como mujeres Andando en las manos O en carretilla Lo mismo, tanto hombres como mujeres Y también Puede venir en carruaje El límite son 500 de De hierro Y de charco a 5000 Yo ampliaré esto para quitar lo que es el almacén que está En el campo de De ese Le vamos a decir Que Trabaje una persona solamente ahora mismo Pues tenemos pocos trabajadores Y el tema de las herraduras Pues como no tenemos caballos Pues no Le vamos a dejar que no las fabrique De acuerdo Y esto es lo que tiene el herrero Si no me quiero equivocar Ahora vamos a ir a otro Si Que pinchando aquí Donde está el dibujito Nos lleva ¿Veis? Y este es El Embarcadero No Este es El Astillero Pero eso En el próximo tutorial Así que con esto Y un bizcocho Hasta el próximo Astillero a las 8 Chaito Bye bye Chaito